Para poder gritar, y venimos Con un estreno también 20-23 En la voz de Albert Tapia Y su orquesta la fama Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Ese amor que sientes porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez te he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo ¡Vivo! Tan es como ayer Ahora sabe que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has perdido Así que estará por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Cuando mires para el cielo Cuando mires para el cielo Venga la estrella te aparece amor Por eso te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, mantente aquí a mi lado Yo quiero agradecerte por todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a vos pladiario A muchos nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En el día te juro que daban su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y el sed no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Tan solo abrázame Muy fuerte Pedale Pide ¡Vaya vivo! Abrázame Ay, solo abrázame Ahora abrázame Ay, solo abrázame Ya estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Abrázame muy fuerte, amor Rigo 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 CC por Antarctica Films Argentina